¿Sabes quién conoce mucho a los peronistas? Porque conoció muy bien a Juan Domingo Perón. Dialogó con él, filmó para él. Hoy está en la vereda contraria a Pino Solana, que hizo una excelente elección en la capital federal. Lo vamos a saludar, y si bien vamos a hablar de lo que le pasó a él, le vamos a preguntar a Pino Solana cómo ve este reacomodamiento tan rápido que hacen los peronistas. Pino, buen día. Buen día, amigos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo le va, Pino? Sí, los escucho. ¿Cómo ve, decíamos antes de entrar en lo que fue su triunfo, cómo ve este reacomodamiento rápido entre los peronistas, buscando un nuevo líder? El rey ha muerto, viva el rey. Y bueno, sí, estas cosas se van a producir, se van a producir hace tiempo que el peronismo buscó una conducción. Pero en la medida que el partido justicialista, para decir las cosas mejor, se fue apartando de las ideas fundantes de Perón y de Vita, bueno, aquello se convirtió en un río revuelto y con mucho, en fin, con mucho disfraz. Entonces, hoy en día creo que la crisis ha venido acentuando y el movimiento nacional, que es lo importante, más allá de los nombres, encuentra finalmente sus causes y va a encontrar su conducción. Pino Solana, usted está saboreando el dulce, el sabor de la victoria, victoria, si bien salió segundo, para usted es una victoria a lo que pasó en Capital Federal. ¿Cómo tomó los elogios que virtió sobre su figura Cristina Kierner ayer en esa polémica conferencia de prensa? Bueno, no, no se me atragante con estos elogios. Con tanto elogio. No, es la consecuencia no de los elogios, sino de 60 días de haber hablado demasiado. Este no, debería ser un tonto y un desagradecido no agradecer los saludos y elogios que recibí, no solo de la Presidenta, sino de distintos dirigentes y opositores, y contrincantes, creo que son gestos de civilidad política. Eso uno los agradece. Lo que, por supuesto, no me pareció... Yo no tuve oportunidad de seguir el discurso entero porque no estaba trabajando, me lo contaron, pero efectivamente, según me lo contaron, ha habido... se daba a entender la Presidenta que nos contaba de alguna manera como sus aliados próximos, sus futuros. ¿Y usted va a ser un aliado de la Presidenta? No, por eso, estas cosas hay que aclararlas bien, porque lo que queda de esto es que hay acuerdos por debajo, ¿no es cierto?, de la ciudadanía o acuerdos a escondidas. Digamos primero que Proyecto Sur ha sido quizás el opositor más de fondo que ha atendido el kirchnerismo. Opositores por haberse apartado el kirchnerismo de la defensa de los grandes intereses nacionales en los recursos estratégicos como el petróleo, como el gas, y otras medidas que nosotros las hemos criticado muy firme. Pero Proyecto Sur tampoco es el opositor por ser el opositor. Cuando ha aparecido un proyectante para el país, para la democracia, para la gente, proviniera del oficialismo como proviniera de la oposición, nosotros con honestidad política lo hemos analizado y hemos acompañado y hemos dado nuestros aportes y nuestras críticas en lo que era criticable. Esto lo seguiremos haciendo. Entonces, hay que actuar con grandeza pensando en el país y en su pueblo más que en los intereses partidarios. En cada caso puntual, cuando se presenten, obraremos en consecuencia. Venga de la coalición cívica, venga del gobierno, venga del macrimo, venga de quien venga. Habrá visto, Pino Solana, que una de las decisiones de la oposición, hablo del acuerdo cívico y social, y de Unión Pro, es recortarle los superpoderes a la presidenta, al jefe de gabinete, al gobierno nacional. ¿Cómo lo toma usted? No, me parece bien, me parece bien, me parece bien, acá hay que marchar, nosotros hablamos de la democratización de la democracia, significa hay que rever el Consejo de la Magistratura para que funcione bien, continuar la reforma judicial hasta los jueces y fiscales, tenemos que democratizar también los mecanismos del poder legislativo, acercar a la ciudadanía al poder legislativo, canal parlamentario que transmita todo el trabajo de las comisiones y los plenarios como lo hace en Brasil, hay un canal exclusivamente dedicado a esto, en Chile, en el Mercurio, el Parlamento publica el diario de sesiones todas las semanas como un anexo del diario El Mercurio, es decir, medidas concretas en la dirección de acercar los poderes públicos al ciudadano y el ciudadano a ellos. Bueno, Pino Solana, lo despido, pero antes le digo, ¿sabe lo que van a valer los cuatro votos de los cuatro diputados, de su fuerza que van a ir al Congreso a partir de diciembre? Tiene una idea, en el buen sentido de la palabra, lo que va a valer. Bueno, yo creo que sí, y somos más de cuatro, porque tenemos un interbloque con los compañeros de solidaridad e igualdad, y además está Claudio Lozano, vamos a ser de pique nueve o diez. Por supuesto, mire, lo van a tironear de todos lados, del gobierno, del acuerdo cívico y social, hasta también... Me pondré un buen chaleco y casco, Bueno, muchas gracias, Pino Solana. Hasta luego. Hasta luego.